Después de haber interrogado a cada uno, menos al muerto, porque pues está muerto, y de haber estudiado sus comportamientos a lo largo del día, puedo confirmar con certeza que el impostor es... ninguno. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Si no fue ninguno de nosotros, ¿entonces quién mató al blanco? Elemental, mi querido vato. Al blanco nadie lo mató, por el simple hecho de que ya venía muerto. Yo no entiendo, bro. Verás, a este tipo lo mataron los mismos fabricantes de juguetes, y así como lo ven de muerto, así lo metieron al empaque. ¿O sea que veníamos con un muerto todo este tiempo? Ah, sí. Ah, ok. ¿Pero por qué alguien haría algo así? Pues para vender más, mi reina. Siempre es más interesante si ponen la variante de un personaje. En este caso, si ponían uno muerto. Es como dicen las hormiguitas de bichos. Dibujaron uno muerto para hacerlo más dramático. Dibujamos uno muerto porque la maestra dijo que sería más dramático. Entendí esa referencia. Bueno, amigos. Bueno, amigos, pues misterio resuelto y coleccionable reseñado. Así que ahora sí, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de estas figuras oficiales. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. ¡Hey, hey, cuernos! ¿Qué quieres conmigo, pedazo de verdura? ¡Hail Hydra! ¡Hail Hydra!